El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, tomó protesta al nuevo consejo directivo integrado para cumplir las metas y los objetivos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Estado y el cual va a ser presidido por Miguel Ángel Breceda Solís. Durante el acto protocolario, el mandatario estatal reconoció el pilar fundamental que representan las empresas locales unidas para trabajar con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias e impulsar la economía de la entidad. ¡Gracias!